Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de junio de Murcia de 2015. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve. Se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentre. Comenzamos con la opción A. La pregunta a la que hace referencia el análisis morfológico es la pregunta número 3 de sintaxis y morfología. En este apartado 3.2 se nos indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración, vaya por delante, que pienso que los padres de nuestra Constitución acertaron definiendo nuestro país como A confesional. Las palabras para analizar son 1, vaya, 2, nuestra, 3, definiendo, 4, país y 5, acertaron. La primera palabra es vaya, es una forma del verbo ir, de la tercera conjugación, está en tercera persona del singular del presente de subjuntivo en voz activa. Del verbo hemos de indicar la conjugación a la que pertenece, el tiempo, modo, aspecto, número y persona en la que está y en el caso de que sea una forma no personal indicaremos si está en gerundio, en participio o en infinitivo. La segunda palabra es nuestra, es un determinante posesivo, está en primera persona del singular y es de varios poseedores. De los posesivos indicaremos si son determinantes o adjetivos, según vayan antepuestos o pospuestos al nombre. También indicaremos la persona, el número de poseedores, su género y su número morfológico, es decir, si están, en singular o en plural. La tercera palabra es definiendo, pertenece al verbo definir, de la tercera conjugación y es una forma no personal en gerundio. Del verbo ya hemos indicado qué aspectos hay que indicar. La cuarta palabra es país, es un sustantivo común masculino singular. Del sustantivo indicaremos si es común o si es propio. En el caso de que sea común, también analizaremos su género y su número. La quinta y última palabra de la opción A es acertaron. Es una forma del verbo acertar, de la primera conjugación, está en tercera persona del plural, del pretérito perfecto simple del modo indicativo y en voz activa. Volvemos a tener una forma verbal para analizar y ya hemos indicado en dos diapositivas anteriores lo que hemos de analizar. De esta forma quedarían las cinco palabras analizadas morfológicamente de la opción A. Recordamos que hay que poner el número de la palabra a la que se refiere y la propia palabra y no se pueden utilizar ni números ni abreviaturas en la clasificación. Continuamos con la opción B. Al igual que en la opción A, el apartado 3-2 nos pide que realicemos el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración. Ya lo he escrito en más de una ocasión, no sin mi iPod. Las palabras para analizar morfológicamente son 1. Lo 2. He escrito 3. Ocasión 4. Sin 5. Mi La primera palabra es lo. Es un pronombre personal de tercera persona, está en masculino singular y es átono. De los pronombres personales hay que indicar su persona, su número, su género y la acentuación, es decir, si es tónico o si es átono. En segundo lugar tenemos he escrito, es una forma del verbo escribir, de la tercera conjugación, está en primera persona del singular, en pretérito perfecto compuesto del modo indicativo y en voz activa. Recordamos que del verbo ya hemos indicado en la opción A qué aspectos hay que señalar. La cuarta palabra es ocasión, es un sustantivo común, en femenino singular. Del sustantivo ya hemos indicado en la opción A qué aspectos hay que señalar. La cuarta palabra es sin, es una preposición. De la preposición solo indicaremos qué categoría gramatical es, es decir, que es una preposición. La quinta y última palabra de la opción B es mi, es un determinante posesivo de primera persona del singular de un poseedor. También hemos indicado en una diapositiva de la opción A qué aspectos hay que señalar de los posesivos. De esta forma quedaría el análisis morfológico de las cinco palabras pertenecientes a la opción B. Ponemos el número, la palabra analizar y a continuación su análisis morfológico. Y recordamos que no utilizamos ni abreviaturas ni números. Es muy importante que recuerdes cuatro cuestiones que hemos abordado en este vídeo. Que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico. Que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar. Y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU. Y que puedes recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!